¿Qué es el autotransporte de carga? El estado del vehículo, del conductor y de la carga. La tecnología obviamente también impacta sobre los propios vehículos, sobre la forma en que operan, ¿no es cierto? Va a haber muchos impactos, es como que estamos en un momento de transición, creo que eso lo vamos a ir viendo con el tiempo. Tal vez la impresión 3D puede tener bastante impacto sobre el transporte reduciendo las demandas. En todo lo que es el control de la documentación, también tiene un rol muy fuerte. Hoy esto que se llama el blockchain, ¿no es cierto? Que es una forma de registrar en múltiples computadoras las transacciones, ya está teniendo bastante impacto en la logística. Primero en las grandes empresas y en flujos internacionales, pero poco a poco eso va bajando a otros actores. O sea que creo que hay que ver no solo el impacto que tiene la tecnología en cada modo y en los clientes también, sino en la integración del sistema como un conjunto.